¿Qué es el transformador de la energía eléctrica? ¿Qué es el transformador de la energía eléctrica que tenía Skelly Trevely en su conjunto en el momento que se instaló? Hay un transformador de backup, lo que me dice, un segundo transformador de las mismas características, la misma capacidad que está ahora en funcionamiento, pero que por la demanda de energía eléctrica que tiene Skelly Trevely, producto del crecimiento de ambas ciudades, es que este transformador está al límite de su capacidad y requiere inversiones urgentes que significan o poner otro transformador, más en paralelo con el que está o poner un transformador más grande. Estamos hablando de inversión de un par de millones de dólares aproximadamente, 2 millones de dólares y de tiempos desde que se compra el transformador hasta que se lo provee, de casi un año. Por lo cual nos surge en este momento, un tema que no estaba en la agenda ni de Skelly ni de Trevely, nos surge en este momento hacer las gestiones en conjunto con el gobierno provincial para que desde el gobierno nacional se pueda proveer de esta infraestructura tan importante para ambas ciudades. Sí, eso es un monto importante que no lo puede hacer Skelly ni Trevely, ni siquiera entre las dos municipalidades en conjunto. Estas obras de infraestructura grandes siempre las provee el gobierno nacional, lo mismo que sucede con la repotenciación del gasoducto. La operadora, que en este caso es Transpap, lo que me dicen es que no se encarga de hacerle inversiones nuevas, sino de mantenimiento y operación de la red existente. Por lo tanto, en conjunto con la provincia, esperamos el apoyo, ya se han hecho conversaciones con el ministro de infraestructura de la provincia, con Gustavo Aguilera, para en conjunto todos gestionar este equipamiento fundamental para el desarrollo de ambas ciudades. Entonces, hoy no se está en capacidad de traer inversiones, que siempre está la posibilidad de que vengan inversiones, que tengan una demanda, un consumo importante de energía eléctrica, porque la generación de energía está, pero después la transformación de esa energía no es suficiente para la instalación de nuevas infraestructuras, hablamos de nuevos emprendimientos, incluso de nuevos loteos que también demandan mayor consumo eléctrico. Así que, tuvimos una reunión con la cooperativa, con el presidente de la cooperativa, el personal técnico del sector eléctrico el día lunes, y bueno, vamos a estar gestionando, esperamos la semana que viene, si podemos reunirnos con el ministro de infraestructura, que ya está al tanto de esto, y gestionar entre todos, entre Transpa, cooperativa, municipios, el gobierno provincial, entre todos, lograr el financiamiento para la instalación de este nuevo equipamiento. Exactamente, esto, tanto es que él como Trevely están creciendo, se están desarrollando con un nivel de aumento en cuanto a loteos, que es un crecimiento importante, y que además hay algunos emprendimientos que empiezan a demandar mayor consumo de energía eléctrica. En realidad, cada uno de nosotros, en nuestras casas, donde antes había en una habitación una sola lamparita, ahora está la lamparita, el televisor, algún calentador eléctrico, una pava eléctrica, hay microondas, hay un montón de artefactos que hacen que los consumos eléctricos que estamos teniendo nosotros sean mayores a los que había en su momento, cuando este equipamiento se instaló. Entonces, bueno, hoy tenemos que ponernos al tanto también en la infraestructura de nuestras ciudades para poder estar con la capacidad de responder a esa demanda. Y hoy es un problema porque no estaría la capacidad de abastecimiento de energía para la misma. Entonces, bueno, hay algunas alternativas que son coyunturales, por la cual, bueno, hoy seguimos teniendo energía eléctrica y aparecen nuevos loteos y emprendimientos, y se sigue creciendo, pero obliga tanto a la cooperativa, que es la empresa que tiene la concesión de los servicios, como a ambas municipalidades a estar atentos porque sabemos cuál es la situación real del abastecimiento de energía eléctrica. Así como lo es el tema del gasoducto, como lo es el tema del agua, que implica que desde los municipios gestionemos ante la producción y ante provincia los fondos y las obras necesarias para tener estas obras de infraestructura que nos permitan desarrollarnos.